7 de la mañana con 52 minutos, amigos televidentes, vamos a dar la bienvenida a Paolo Restucha, él es gerente comercial de Nova Técnica y precisamente nos va a enseñar esta mañana en Café Noticias un nuevo dispositivo muy útil, póngale muchísima atención porque nos va a explicar de qué se trata, se trata del Kibli. Muy buenos días Paolo, bienvenido. ¿Para qué sirve Kibli? Bueno, Kibli logra eliminar un problema de humedad que es imposible eliminarlo sin tecnología. Kibli es un dispositivo electrónico con tecnología italiana que elimina la humedad ascendente capilar, es la clásica humedad muy común en la provincia de Imbabura que se manifiesta en la planta baja, solamente en planta baja, que descascara paredes en la parte inferior de la pared, que levanta pisos, entonces generalmente nuestros clientes han intentado durante muchísimos años eliminar el problema y hacerlo de manera tradicional con albañilería, pero es 0% efectivo. La tecnología nos permite eliminarlo de manera definitiva. Lo que hay que entender es que la humedad ascendente capilar se origina o es la ascensión de agua desde la tierra, o sea, el agua presente en el subsuelo logra subir hacia la planta baja y lo hace porque hay una atracción eléctrica, una atracción física, que se origina porque el agua tiene una carga eléctrica positiva, mientras que todos los materiales de construcción tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, ese choque de polos opuestos como un imán se atraen y el agua empieza a subir, sube a los cimientos, luego sube al piso y por último llega a la pared. ¿Qué hace Kibli? Kibli emite unos leves impulsos electromagnéticos 100% inocuos a seres vivos, impulsos que no interfieren con conexiones alámbricas e inalámbricas, y estos impulsos logran romper precisamente esa atracción física, ese choque de polos opuestos, haciendo que el agua deje de subir. Entonces, se convierte en una solución definitiva y lo más importante es que nosotros damos una garantía de por vida. O sea, si nuestro cliente volvería a tener este tipo de problema, tendría derecho al reembolso total. ¿Dónde estemos ubicados para que la gente también pueda conocer más detalles? Claro que sí. Nosotros estamos, por lo pronto tenemos oficinas en Quito, desde ahí atendemos a toda la parte norte, a la zona de Inbabura, a la provincia de Inbabura. De hecho, hemos hecho ya varias instalaciones en Atuntaki, en Cayambe, en Nacilabar, etc. Los teléfonos a los cuales pueden contactarse, si os puedo decir, es el 099-1648-715 o el 099-345-5450. Obviamente también en nuestro sitio web, que es www.novatecnica.com, hay muchísima información, hay otros números de teléfono, videos informativos, la parte digamos más didáctica, para que se pueda entender este problema, que puede parecer complicado, pero Kibli lo vuelve muy, muy sencillo. Parece que es común que nosotros tengamos en nuestros hogares de la humedad, que la pintura comienza a desvanecer también. Ahora bien, mi pregunta es, ¿con un solo dispositivo se controla la humedad? ¿Ese problema? ¿Qué digo, en un edificio, en una casa? Exactamente. Kibli viene en cinco modelos diferentes. Cada modelo tiene precisamente un radio de acción en metros específicos, o sea, un área de cobertura, llamémoslo así. Y en base al área, a la superficie que hay que cubrir, seguramente hay un Kibli, un modelo de Kibli que se adapte. Entonces, nosotros lo que hacemos antes de la instalación es inspeccionar el lugar, vemos el tipo de humedad, obviamente tiene que ser este tipo de humedad, la humedad ascendente capilar. Y el segundo objetivo de la inspección es ver precisamente el área que hay que cubrir para poder sugerir al cliente qué modelo necesita, cuál es el radio de acción adecuado. ¿Y el máximo radio de acción que puede...? El máximo radio de acción es del dispositivo de 20 metros de radio de acción, puede llegar a cubrir hasta 1.300 metros cuadrados. Entonces, incluso para superficies muy grandes, un solo dispositivo es suficiente. Esta es una muy buena alternativa para las personas que están dedicadas a la construcción, para las personas que están también siempre vigilantes de cómo se encuentra su casa. ¿Cómo les ha ido? Usted dice que ha tenido algunas instalaciones de aquí. ¿Cómo les ha ido? Sí, bueno, en estos dos años que estamos ya en Ecuador, hay que recordar que se vende en Italia hace ya 15 años, pero durante estos dos años aquí en Ecuador hemos hecho ya más de 450 instalaciones, varias aquí en la provincia de Imbagura, donde el problema es bastante generalizado, y recientemente hicimos una en la Basílica de la Dolorosa, si no me equivoco. Generalmente las construcciones antiguas, como son las iglesias, todo lo que es patrimonial, suelen tener problemas de humedad ascendente capilar. Y entre varias iglesias, que son los sitios públicos que hemos instalado, también está la Catedral Primaria de Quito, la Catedral de Cuenca, pero nuestros clientes principales son obviamente las casas particulares, las casas privadas, que es donde hemos llegado muchísimo más, porque es un problema donde la gente gasta mucho dinero para tratar de arreglar recurrentemente el problema. Incluso cada tres meses el problema vuelve a manifestarse si no hay la tecnología de por medio. ¿Totalmente garantizan los resultados? Al 100%, para que se quede más claro, en Italia, donde se han hecho cerca de 2.000 instalaciones, nadie ha pedido nunca la garantía, aquí tampoco, lo que refleja la efectividad que tiene el dispositivo. Repitemos los números para que la gente pueda contestar. Claro que sí, el 099-1648-715, o el 099-345-5450, y el sitio web novatecnica.com. Ahí está, amigos televidentes, si necesita más información, en la web llamen a los teléfonos que nos ha proporcionado esta mañana, Paolo, que con muchísimo gusto le van a dar toda la información que usted necesita. Gracias, Paolo, por estar con nosotros esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!